Sean bienvenidos a una nueva sección de mi canal donde podrás encontrar tutoriales, unboxing, review, tips o consejos de alguna aplicación o producto que te ayude a tu vida cotidiana y muchas cosas más interesantes. Así que quédate y comenzamos. Hoy les tenemos un tutorial de una super aplicación que te permite escanear desde tu celular, que te puede ayudar mucho en la casa, en la oficina, en el trabajo o cualquier trámite que necesites realizar. Por ejemplo, si sigues todavía en Home Office y no tienes una impresora la cual te permita escanear tus documentos, esta es la aplicación ideal para ti. Pero antes de que continuemos con este tutorial, te quiero invitar a que te suscribas al canal de mi amigo Pascua MX, que estará subiendo gameplays de distintos juegos y en estos momentos está subiendo muchos tutoriales de FIFA 20. Así que te invito amigo que te vayas a su canal, te suscribas y veas todos sus videos. Te dejo su link abajo de la descripción de este video. Por cierto amigos, estamos trabajando mucho entre Pascua MX y Wissi Miranda para darles varias sorpresas y una de ellas es el lanzamiento de PlayStation 5. Así que para tener más información, suscríbete a los dos canales, ya que necesitamos llegar a los 2.000 suscriptores para dar detalles de la participación y sobre el lanzamiento de PlayStation 5. Y esto no te lo puedes perder por nada del mundo, así que suscríbete a los dos canales ahora mismo. Pues bueno, vamos con el tutorial de esta aplicación. Recuerden amigos, esta aplicación la pueden descargar totalmente gratis en Play Store. Esta aplicación te puede ayudar mucho para escanear un libro, una tarea, incluso datos personales como INE, CURB, acta de nacimiento, convirtiéndolos rápidamente en formatos PDF para que los puedan compartir. Ok, ya una vez abierta la aplicación nos vamos directamente al menú que se encuentra arriba en la parte superior izquierda y podemos encontrar varias opciones como mejorar a Premium, quitar anuncio, firma, hacer backup en la nube, calidad HD, calificación sobre la aplicación, opciones, contactar al proveedor o escaneo QR. Cabe mencionar que mejorar Premium, quitar anuncios y calidad HD tienen un costo adicional, ya que estas te permiten o te ofrecen más herramientas para mejorar tus archivos o simplemente quitar los anuncios que aparecen en la mayoría de las aplicaciones. Ok, ahora si nos vamos a la parte superior en donde podremos observar una carpeta con el signo de más. Este icono te permite clasificar tus archivos que quieras o que ya estén escaneados. En este caso nosotros vamos a hacer dos carpetas, una que diga libros, otra que diga credenciales. Ok, que van a ser los ejemplos que voy a dar en un momento más. Ahora nos vamos al icono de la lupa que es más que obvio, te permite buscar los archivos o carpetas que quieras compartir. Ok, un ejemplo, nos ponemos como libro y solamente nos pone el archivo que queremos encontrar. Ahora nos vamos al icono de las dos flechas. Esta te permite ordenar tus archivos o elementos ya sean de fecha de creación, ascendente o descendente o si prefieres alfabéticamente de la A a la Z o viceversa. El último icono es el de selección que te permite seleccionar dos o más archivos para compartir. Ahora si, nos vamos al ejemplo. Nos vamos directamente a la carpeta de libros. Le ponemos iniciar escaneo. Abajo tenemos otras herramientas como Splice, Grilla que es la cuadrícula, lote que esta nos permite enviar varias imágenes en un solo archivo. Y la parte de individual. En este caso tengo un ejemplo de un libro con imagen a color. Para dar el ejemplo, vamos a tenerlo ahí con la ayuda de la cuadrícula. Le tomamos la foto. Ok. No importa si le tomamos un poquito de más. Más adelante nos va a dar la opción de recortar imagen. Que vamos a seleccionar solamente lo que queremos que se envíe. Está ahorita procesando. Tenemos ya la herramienta de recorte. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y ahí está. Le ponemos que ya todo está bien con la palomita de hasta arriba. Ya está recortando la imagen. Abajo nos va a aparecer varios filtros. Como puede ser automático, perfect, original, aclarar, chispa, pulir, entre otros más. Para mí va a ser aclarar. Ya que se ve como si se hubiese escaneado desde una mano. En la parte del medio tenemos lo que es el brillo. Que podemos bajar y subir el brillo. En este caso solamente le voy a poner el 50%. Del otro lado tenemos lo que es el contraste. Lo mismo podemos hacer bajar y subir. En este caso le voy a poner el 70%. Para que se vea como si se hubiera escaneado. Bien, bien. Ok. Y ahora una vez teniendo eso, le vamos a poner la palomita de arriba para que se guarde nuestra imagen. Ok, ya la tenemos guardada a horas. Le vamos a poner descargar. Tenemos de la parte derecha superior. Lo descargamos. Lo va a poner como PDF o imagen. Le podemos salvar o guardar. Y rápidamente lo convierte en PDF. Ahí está. Lo podemos compartir igual por correo, por WhatsApp, por Facebook. Se puede ver claramente. Lo podemos acercar y... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahorita lo voy a compartir en mi correo para que puedan verlo. Como se ve desde una máquina. Ok. Ahora vamos a hacerlo... Vamos a tomar varias imágenes. Para conformar un solo archivo. En este caso tengo el ejemplo de un libro. Solamente de puro texto. Vamos a comenzar. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el primer ejemplo. Solamente que ahora vamos a tomar la parte de anexar páginas. Vamos a recortar igual. Rápidamente. Vamos a hacer rápidamente. Podemos recortar. Dejamos ya por default aclarar y solamente le ponemos el 70% de contraste. Perfecto. Está volando. Ok. Ya lo tenemos. Ahora le ponemos el recuadrito de al lado que tiene la camarita e imagen. Y dice anexar página. Próximamente le ponemos la hoja. Volvemos a hacer el mismo. Ahorita les voy a mostrar ya cuando tengamos cuatro páginas. Ok. Ok. Ya tenemos las cuatro páginas. Ahora lo vamos a descargar. Para convertirlo en PDF rápidamente. Ahí está ya. Ok. Y nos va a poner una vista previa de cómo se ve nuestras páginas. Ok. Ahí se ve. Ahí están nuestras cuatro páginas. Lo podemos compartir igual por correo, por Whatsapp, por Facebook. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver el ejemplo de las credenciales. Les recomiendo ponerlo en una hoja blanca. Obviamente para que se vea que si se escaneó desde una máquina. Por ejemplo, ahí ponemos, nos salimos de la cuadrícula. Y ahí tomamos la imagen. Perfecto. Ahí está. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Se va. Pero aquí en la opción de recorte solamente vamos a seleccionar la pura hoja ya con las credenciales. En este caso son tarjetas para que se vea como si se escaneó desde una máquina. Ahí le ponemos seleccionar. Ya está todo listo. Está recortando la imagen. Nos va a llevar directamente al filtro. Y ahí está como si se hubiese escaneado desde una máquina. Nada más que le ponemos el 70%. Ahí está. Un poquito más de brillo. Está casi. Entonces abajo. Perzo. Y ahí estaría ya nuestras credenciales. Ya sea el lector, un cur. Puede ser igual el acta de nacimiento. O todo lo que necesitemos. Guardamos. Y de igual forma se puede enviar por correo, por WhatsApp o por Facebook. Ya lo tenemos ahorita. Lo guardamos. Igual. PDF. Y listo. Ahorita vamos a ver cómo se ven en una computadora. Bueno amigos, ya hemos descargado nuestros tres archivos. El primer ejemplo que tenemos y que hicimos fue el de libro con la imagen a color. Como pueden ver, está en claramente. Se ven bien los colores. Todo muy bien. La letra muy bien igual. Vamos con el segundo ejemplo que es el archivo con cuatro hojas. Perfecto. Se ven muy bien las letras muy bien. Es correcto. Muy bien. Ahí está. Otro ejemplo. Y el último ejemplo es el de las credenciales. En este caso pues hicimos el ejemplo con unas tarjetitas. Que miren, se ve como si se hubiesen escaneado desde una máquina. Bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte. Espero y esta aplicación les ayude en muchas de sus actividades. Recuerden darle like a este video. Y si tienen algún comentario, por favor de ponerlo aquí abajito. Y de igual manera no olviden suscribirse al canal de Pascua MX. Y si quieres saber de una aplicación 100% mexicana, no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.